Ya la misba es el número 10, misba hace la aso titsit al canfei veidechem shenemar, veasulaen titsit al canfei veidechem. Ya voy a traducir, aquí dice lo siguiente, dice, misba hace, hay una misba positiva que ahora, la aso titsit, ponerle titsit, colgar titsit, al canfei veidechem, en la esquina de tu ropa, veasulaen titsit al canfei veidechem, eso que está escrito en misba, lo decimos todos los días, mañana y noche. ¿Por qué? Porque lo decimos en Giyachimah, ahí aparece la tercera párrafa, la tercera párrafa, ahí lo decimos. ¿Qué tiene esto? Pero fíjense bien que la misba, esto es muy importante entenderlo aquí, pero la gente cree que hay misba en la Torah, ponerse titsit. No, ninguna misba. Lo que hay en misba es, si me pongo una, que yo tengo una ropa que tiene puntas, y ahí vamos a ver, tiene por lo menos cuatro puntos, yo tengo que ponerse titsit. Eso, eso, pero no es que si yo la tengo guardada en el clóset, yo tengo que ponerse titsit, yo tengo que ponerse titsit, solamente a la que me voy a poner, como lo vamos a ver un ratito más. Ahora, de ahí misba, ponerse siete misbos de Rabanán, y las misbos de Rabanán son tan importantes como las misbos de la Torah, de la Torah. Uno no puede llegar aquí a pensar, oh, no, esta es de Rabanán, nomás yo me la salto. No, señor, eso no se puede, está prohibido. Es como que se saltaron las misbos de la Torah, igual, yo me voy a sacar el gorro, que me dio un poco de calor. Y, y entonces, lo que está aquí es, es que, entonces, pero, entonces, no, no hay misba de la Torah, ponerme titsit. Pero si me pongo titsit, tengo que ponerme titsit, me pongo una cosa, una cosa cuadrada, ahí entonces tiene, tengo misba. La misba de titsit es muy grande. Aquí también lo va a decir un poco más, no vamos a llegar a eso, pero lo voy a decir de otro lado. El titsit lo recibió Abraham Avinu por la caedad de Yitzhak. Ahí Sahinu le misba, Sahinu le misba, eh, le misba titsit. Y el titsit, el grande, el que nos ponemos, es históricamente un arma de tefilá. Lo ponemos para hacer tefilá. Ahora, uno podría hacer tefilá, pero el titsit sí, sí podría. Pero, mmm, no tiene buen gusto eso, no tiene buen olor. El titsit es demasiado, demasiado profundo. Yo recuerdo, cuando recién empecé a interesarme en cumplir mis votos, que tenía un gran amigo en ese tiempo que estudiaba medicina, yo estudiaba matemática. Fue un día domingo a la casa de él en la tarde, porque venía llegando a Israel. Había pasado a Israel hace poco, un mes que había llegado, me invitó a su casa. Me dijo, mira lo que compré, y sacó un sitio y lo abrió. Yo creo que nunca he sentido más emoción en mi vida. Bueno, sí, cuando nació mi hijo, pero, mi hijo mayor. Pero, pero la verdad es que fue tremendo. Tremendo. Me, me, me desesperé tanto que no tuviera yo el titsit. Fue una cosa asombrosa. El titsit es una arma de tefilá. Con eso lo cubrí. Y el titsit catán es para vestirse. Es para andar siempre rodeado de, de las cuatro, de las cuatro esquinas rodeadas por titsit. Porque en general, el grande se usa solamente para el tefiló. Entonces seguimos. De, 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 jasuto. Jasuto significa una, una, un, una cosa que lo tapa uno, jasú. Como un poncho. Eh, que sud, que sud, le, eh, shelovesh. A adam, be yom, chiyesh leha dalet kamfot. Una ropa. Una cosa buena ropa porque uno se tapa con ella. No cualquier ropa. Una que se tapa con ella. Esa ropa, si tiene cuatro esquinas, tiene obligación de tener, si, si. O, yoté, también con cinco. Eso es más roquet en la guimara. Si tiene cinco, seis. La, 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 la jaqueda de que tiene, si tiene cuatro, ya tiene. Y cinco, los mismos cuatro. No que tenga cinco. Según me acuerdo en este minuto, me parece, me parece claramente que así. Eh, o, yoté. Betié, miratá. Ahora viene la mirada. Un momento, un segundo con eso. Ahora, si tiene la esquina, hay muchos reylas con la esquina. Por ejemplo, esta esquina que está aquí, en la camisa, no, no pega. Porque no está, tiene que estar, esto, esto, esto no tiene forma de, de como tienen que estar los sisis, que tienen que rodearme. Esto está aquí en el cuello, están las dos, como que las dos están en el mismo lado. Aquí y aquí mismo, pegados. Yo no sé si me ven bien, pero yo no me veo bien. Como los veo chiquititos, ustedes a los gustos, ustedes me ven grandes. Eso no tienen. Los puños, pareciera que sí, pero tampoco tienen. No es, no, no. Digamos, lo más normal es tener lo que uno ve, lo que ha visto, esos cuadraditos. Eso tiene sisis. Los trajes, los trajes en general, no tienen sisis porque tienen manga. Nosotros, cuando tienen mangas, ya los, 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 hay muchos que opinan que no. No, eh, que no se ponga, no se ponga sisis. Entonces, ahí están lo que dijimos nosotros con las, con las, con las puntas. Hay que preguntar todo, una túnica. Hay las túnicas que abajito tienen cuatro esquinas, porque tienen dos por el lado, dos por un lado y dos por el otro. También hay que estudiarla, hay que ver cómo está hecha, hay que medirla para saber si cumple o no cumple con las opciones. Todas esas cosas hay que revisarlas y preguntarlas. Aquí estamos. O, yo, te, tiene la cosa. Vete yé, midatá, en la midá de ella, chie jasé. Aquí viene la palabra quisut, de jasé, de tapar. Eso, de tapar, un tapado, o sea, un tapado, una ropa es como un tapado, porque no se está tapando. Entonces, eso se llama quisut. De midá chie jasé, va, rojó, berrubó, chelkatán. Ahora, no cualquier catán, ya voy a explicar. ¿Qué significa? Si yo fuera un catán, como la edad que te va a decir un poco más, yo me tengo que tapar, con este beguel, me tengo que tapar la cabeza, colgarme un poco más y taparme la mitad, la mitad del cuerpo. El cuerpo en general llega hasta el ombligo. Debajo del ombligo ya se llaman piernas. Bueno, no me gustan las otras palabras, cabalás se usan otras palabras, pero más o menos lo mismo. Hasta el ombligo. Tiene que cubrir la mitad de aquí, que significa más o menos el comienzo de las costillas. Hasta ahí te tiene que cubrir. Pero no de la medida de nosotros, sino que qué medida de un catán, de un niño. A Metalej, levado. Y es que un niño que tiene opción, que ya es suficientemente grande para salir solo al chuc. Solo. Al chuc, al chuc del mercado. Ven, salí, ajar, le chombró. Y no necesitas que alguien lo cuide, él se las va a arreglar solo. Eso es la medida. ¿Cuánto es la medida? Yo me lo he visto como una más, por lo menos. Una más es esto. Un codo. De aquí, del codo hasta aquí. Por otro lado. Por el otro lado también. Pero se usa más largo. Digamos, es un poco ridículo andar con la cosa colgadita hasta el ombligo. Hay algunos que yo he visto en la micva. En la micva aquí se ha visto todo tipo de casos raros. De die a quesut shel semer. Y el quesut tiene que ser del semer o del pishtán. ¿Sabe lo que es el semer? Lana. ¿Y sabe lo que es pishtán? Lino. Solamente esa vega dime. Eso es lo que dice aquí. Y hayabim betitzit minatolá. Eso es lo que tiene la obligación de la tora. Pero dice aquí, aval, sin embargo. Sha'an minim. El resto de los tipos de género. E'inam hayabim betitzit el amitrabanán. Solamente soste de rabanán. Y eso que dice aquí. Que está escrito aquí. Es una cosa muy, muy, muy interesante. Yo nunca me he dado cuenta en esto aquí. Porque la verdad que la alajá es sí de esa manera. De acuerdo al que escribió Chucaránuz. Que se le llama el Mejaber. Alguno le llaman Marán. Marán. Pero de acuerdo al Ramón. Él dice que no. Que tiene también el algodón. Y eso es muy interesante. Muy, muy interesante. Porque nunca había visto. Porque el que escribió este libro. Es el Hafiz Haim. El Hafiz Haim también es Ashkenazi. Porque ellos siguen la costumbre. De un rabino muy grande. Que se llamaba el Rosh. Los Ashkenazi siguen al Rosh. Y el Rosh seguía a Marán Rottenburg. Marán Rottenburg fue una persona muy, muy grande. Y él tuvo 40 años en la cárcel. No tuvieron. Y se murió en la cárcel. Y iban sus estudiantes a preguntar las preguntas. Y él contestaba inmediatamente. Y las escribían. Y las empezaron a publicar ahí en el mundo. Marán Rottenburg murió en un santo muy grande. Ellos lo siguen a él. En cambio los Ashkenazi. Y los Ashkenazi son más parecidos al Rambam. La mayoría de Shukhanaruj es Rambam. Porque el Rambam también seguía al Rif. Y el Rif. Y entonces el Rambam lo hizo muy parecido. Entonces ya le da la mayoría. Porque él siempre busca mayoría. El Shukhanaruj. Entonces el Rosh sostiene. Que también el algodón tiene obligación de la Torah. Pero seguro que tiene de Rabanán. Si se tapó con una ropa. Que tiene cuatro esquinas. Y no tenía tzitzit. Él anula una misba a se. ¿Cuál es la misba a se esta? La misba a se esta es. La siguiente. La que él me va a tener. Él me va a tener la misba. De que no le puso. Se existe esa ropa. Entonces ahora les explico. Dije un minuto. Que hay dos opiniones. Una que es que. Una que dice. Que si yo llego a mi casa. Con una ropa. Que tiene cuatro esquinas. Y tiene suficiente tamaño. Yo tengo que llegar y poner el sisi de la tzitzit. No puedo tener una ropa sin sisi. En cambio el otro. Y esa es la laja. Esa no es como es. La laja es como el segundo. Dice que no. Solamente cuando. Si una ropa que me voy a poner. Yo tengo que poner el sisi. Entonces aquí. Hizo. Hizo el bitul. ¿Por qué? Porque hasta ahora. No sé. No pensó en ponerse. La momento que se la posa. Se la puso la ropa esa. Y sin sisi. Nosotros vemos que el sisi se la quería poner. Y el señor perdió la opción. Tenía que ponerle. Y cumplir la misba a se de ponerle sisi. No sé si les queda claro eso. Pero es un razonamiento muy utilizado aquí en toda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿La prenda de cuatro esquinas debe tener alguna especificación? ¿Algún requerimiento del alajado? ¿O es cualquier prenda de cuatro esquinas? No. Yo expliqué eso. Que hay que revisarlo. Tiene que ser algo cuadrado. Pero por ejemplo. Estas esquinas de aquí del cuello. La camisa. No. Y del de aquí tampoco. Porque tiene las mangas. No. Porque no. Eso es lo que se lo escriben los Rishonim. No es simple. No es que sea difícil tampoco. No sé si ustedes conocen lo que son los frac. Que aquí se usan mucho. ¿Alguien de un frac? Señor Moshe. Sí. Un frac. Se pone mucha gente aquí con los dos botoncitos atrás. Y esos frac. Yo escribí en un artículo ahora. Que no. No tienen. La gente lo que usa para no poner el sisi. Le toman una esquina y la hacen redonda. Para que no tenga cuatro esquinas. Tenga menos. Pero como las dos. Dos de las esquinas son delante. Y dos son del atrás. Pero muy pegadas. Hay muchos que dicen que no. Y también por la forma de hecha. Que forma que está hecha. También traje otras pruebas. Y que no. No alcanza el tamaño. De la parte que se debe. Recuerden que la parte que uno debe. Que tiene que controlar. Que tener. Cuidado. Cuidado. Es que le cubre el cuerpo. Pero entonces tiene que llegar hasta aquí. Este lollito. Este que hay aquí. Antes de. Terminando la mitad. ¿Cómo se llama? Terminando la mitad. ¿Cómo se llama? La costilla. Aquí. Hasta ahí. Eso es como la mitad. Eso es como la mitad. No hasta el ombligo. Entonces. Y ahí tienen que empezar a calcular. Porque es una subida muy difícil. No se las puedo explicar en dos palabras. Pero. Pero en general. Lo que hay que tener siempre. Lo más. Lo más normal que uno pueda. Sí. Con cuatro esquinas. Y vamos a ver la importancia que tienen. Un segundo más. Muy poquito. Aquí sigue. Besarí. Grisael. No, no. Todavía no. Ya. Ah. Y la persona. Entonces la persona que no se buscó. De Katán. 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 Un niño. Ayudé al Istatev. Que ya sabe cómo nos hace esto. ¿Me entiendes? ¿No? Le hace la vueltacita aquí. Eso le se llama Istatev. Sabe el Istatev. Un niño que ya sabe el Istatev. Hayab el Istit. Mi divre y sofrín. Sabe. Sabe. Tiene que ponerse Istit por los. Por los hajamín. Eh. Por los hajamín. No de la Torah. Pero el de hajamín. Por lo menos. Y eso es muy importante. Ustedes todos tienen hijos. Y lo que. Y. 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 Hay algunos que suceden que es misba del papá. No de los hijos. Y. Que los papás tienen que poner el Istitit. Eso no es. Uno puede sacar. Sacarle la vuelta. No sé si como dice usted allá en Colombia. Pero. Sacarle la vuelta. Esta no se puede. Esto es muy. Es muy como se dice. Muy serio. Esto de tener una. De. Si yo me pongo. Si el niño ya. Pues ya tiene. Ya sabe. Sabe el Istatev. Entonces ya. Uno de nosotros. Tengo que obligarlo. A que se ponga el Istitit. No obligarlo. Enseñarlo. Porque tampoco hay que obligar a nada a la gente. Y la gente finalmente va a hacerlo. Porque él quiere. A veces. Andan de mal humor. Ese día. No nos pilló bien. No. Mira. Oye. Mira. Esto hay que ponerse. Porque está escrito la Torah. Ayer me lo dijo. No son parte de nuestras reglas. Que tienes que usar el Istitit. Somos de Rabanán. Lo que sea. Y entonces. Uno tiene que convencerlo. Porque la cosa es que hacerla es por la buena. No por la mala. Lo mismo. Por ejemplo. Hay niños que no les gusta ni la ciudad de Sri Sri Sri. Que se quedan sentados jugando. Cuando uno se encuentre con un niño así. Lo que tiene. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que motivar lo que venga. Pero no. No obligarlo a que venga. Sentarse. Y en la casa. Un niño en la casa. Estoy hablando yo. ¿Por qué? Porque finalmente todos se sientan. Pero a veces tiene un poco de rebeldía. O porque está aburrido. O cualquier cosa. Que a veces se nota. Por lo cual. Es muy importante saber. Que no hay que presionar a los niños. Hay que por el contrario. Hay que darle motivación. Y una forma de darle. De darle. De darle. De darle motivación. Es algo muy, muy, muy sabio. Que hay que hacer. Que es lo siguiente. Que. Hay que tener cuadros. En la casa. Que lo llamen. Yo recuerdo cuando niño. Tenía en mi casa. Un cuadro. Con una. Como con una. Balsa. Chicas. Había un señor esperado. Mirando. Y mirando. Una de esas casas. Chinas. Esas casonas. Como así. Esas casas chinas. Pagoa. No sé cómo se llama. Algo así. Y yo me lo pasaba mirando. Ese cuadro. Y me impresionaba. Y lo miraba. Y me pensaba que estaba ahí. Cuando somos niños. Esos somos todos iguales. Con distintas cosas. Si usted tiene en la casa. Un cuadro. Con una. Con una persona. Enciendote filar. Eso va a apoyar mucho a los hijos. Adentro de ellos. Y ahora. Si usted tiene fotos de rabino. Mejor todavía. O si uno tiene. 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 Tiene fotos de cantante. Eso lo puede hacer. Agarrarla. Y quemarla. En la. En la quemadura. En la quemadera. Que vamos a tener. Antes de pesa. Porque eso sirve para nada. No hay que meter a los niños. El mundo externo. Nuestro mundo interno. Que tenemos. Desde la puerta de la casa. Para adentro. Es suficientemente rico. Para que la estemos llenando. Con otras cosas. Para que le digo. Y yo. Y si no se enojen. Porque capaz que se enojen conmigo. Pero. La. El cuentito eso. De. De. De jugar a la pelota. No sé cómo le llaman en Colombia. No sé cómo le llaman. Jugar a la pelota. Fútbol. Creo que sea. Uno. Uno juega y corre de eso. Está muy bien. Porque es muy importante. Es el ejercicio. Pero si uno tiene. Un ídolo. O tiene. O le gusta mucho. El. No sé. El. Qué. El. Qué. Equipo hay en Colombia. Algún equipo. Y eso se va. Al. El equipo. Y está hablando del equipo. Y está hablando de las. De. 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 De los goles. Y todas esas cosas. Es una especie de. Idolatría. Que hay que sacársela. Yo también me iba. A mí me gustaba una cosa más. La Universidad Chile. Porque mi mamá estudiaba. En la Universidad Chile. Entonces a mí me gustaba ese equipo. Y me iba. Y me iba al estadio. Y todo. Y a gritar ahí. Como mono. Pero. De repente. Me di cuenta. Que. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto lo hacían los romanos. ¿Qué diferencia hay? Los romanos. Hacían. Activamente lo mismo. Lo hacían con dos personas. Matándose. O con una persona. Que se los está comiendo un león. Bueno. Seguimos con. Lo mismo. Pero con. Con. Como se dice. Eso no. Eso no es para nosotros. Es lo que tenemos que estar. Con los hijos. Tenemos que estar con los hijos. Jugar con los hijos. Es muy importante. Darles nuestro tiempo. A los hijos. Y. Que eso no. No ayude. Porque. Si uno. No basta. Con que uno. El judaísmo no es uno. Es la familia. No basta que yo me hice. Tengo que yo hacerme yo. Y mi pareja. Y mis hijos. Porque el. El judaísmo. Es. Es una cosa social. En gran parte. También es personal. Pero en gran parte es social. Y eso es importante. Vivirlo con los de uno. Hay alguna opinión. Es muy importante. Que dicen. Que la razón. Que Abraham Abino. Hizo Gerim. Abraham Abino. Eso que hizo Gerim. Fue solamente. Para que. Que Isaac Abino. Tuviera. Un grupo. Donde identificarse. Miren. Miren. Que grande. La verdad. Miren. Ahora. El asunto. De que. De que. En ese tiempo. Habían Gerim. Claro. Hoy en día. En Latinoamérica. Nadie de las personas. Que tengan. Apellidos. Españoles. Conocidos. Más o menos. Así como. Aquí el doctor. El doctor. Muñoz. Arciegas. Y. Bueno. El resto. Rodrígue. Para que le digo. Rodrígue. Un apellido. Súper judío. Súper. Gómez. También. Había yo. Judío. Muy conocido. De hecho. Yo tengo un cuñado. Gómez. Y es ortodoxo. Ellos. Son. Cuando. Después que se hacen la conversión. Ellos se consideran. Como. Como. Que hubieran nacido judío. Porque. Por las situaciones. Que había en día. Se ha probado. Que son. Safek. Son dudas. Y son yudim. Porque tienen. Genética. Yudim. En su. Adentro. Y eso nos produce. La duda. Si esa genética. Es una genética. Que viene por el lado. La madre. O del padre. Porque puede ser de la abuela. Madre de nuevo. Entonces. Todo esto. Es. Todo esto. Que es lo que es. Es muy. Es. Es. Pasar. Hay que saberlo. Hay que saber lo que. Finalmente. Lo que me mandó. Mi Hashem. Me llamó. Me dio la oportunidad. De reencontrarme. Con mi pueblo. Y entonces. También los hijos. El marido. Y bueno. Hay que trabajar en eso. El que esté aquí. Escuchando. Tiene que compensar. Hay que trabajar en eso. Porque va a tener mucho mérito. Yo a los 23 años. Yo no cuidaba nada. Un poquitito antes a lo mejor. Nada. Yo era un. Como se dice. Un pájaro al aire. Pero un día me di cuenta. Y me empecé a sentir. Un llamado enorme. Adentro de mí. Que no podía vivir sin eso. Y a los que nos pasa eso. Porque. No está llamando. Yo estoy seguro. Que les pasó algún minuto. Una cosa. Igual o parecida. Entonces. Esa es la prueba. La más gran prueba. Que uno tiene. La chispa divina. Adentro de uno. Entonces. Digamos con nosotros. Con eso. Entonces. Dijimos que un chico. Un catán. Hay que darle. Y después sigue de aquí. Hay que cuidarse. Meot. Mucho. Y cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho. De cumplir la misa. Pero bien. Digamos. Hay gente que cree. Que si uno es religioso. Entonces. Se quedará con la ropa sucia. Eso no señor. Eso es pecado. Eso no existe. El que está con la ropa limpia. Bien vestido. Y eso es muy importante. Pero súper importante. Porque nosotros. Estamos. Representamos a Shem en la tierra. Una persona. Que va a la tefilar. Se sabe lo que va a la tefilar. Uno se presenta ante a Shem. Uno va a andar mal vestido. Uno va a andar así. Casi sin media. Y mostrando. Mostrando las pieas que él quiera. Los pies son siempre feos. Nadie tiene los pies bonitos. Todos los pies son feos. Pero igual. Uno puede andar haciendo eso. Porque nadie. Ninguno de ustedes iría a. A donde. ¿Cómo se llama este? A donde dueñas. Dueñas. No se llama dueñas. Duque. Se llama donde duque. Si anda bien vestido. O sea. El señor se va a poner una buena camisa. Una buena chaqueta. Zapatos limpios. Etcétera. Porque es el camino. Entonces. No puedo andar vestido. Como rapero. Y cuando. Y cuando. Y cuando. Y cuando. Cuando va a ser tefilá. Y después. Uno se puede. Anda bien vestido. No señor. Uno tiene que andar bien vestido. Como que fuera un presidente. Porque están unos. Bueno. La tefilá es tan importante. Que la tefilá. Es como si yo estuviera hablando con Hashem directamente. Y me va a escuchar. Porque Hashem. Escucha a sus hijos. Y nosotros somos los hijos. Entonces. La mitra se dice. Que es el meón. Y por más razones que. Porque. Porque. Mi base dice. Que hay que. ¿Cómo se llama? Hay que. Hay que. ¿Cómo se dice? Hay que cuidarse mucho. Que está escrito. ¿Qué es esto? Ve. Ve. Kadesh. Ve. Shekala. Shekala. Sí, sí. Shekatu. Shkula. Aquí te falta. Shkula. Shkula significa. Pesa lo mismo. Shkula. Que la mitra se dice. Ve. Talá va. Con la mitra. Shkula. Es ya es. Pesa lo mismo. Que todas las mitra. Misbos. Imagínense. Lo grande que la tefilá. De la mitra esa. Que todas las mitra. Y eso uno tiene que saberlo. Es muy importante. Cuando uno se pone. Si se hace cuenta. Que con esto. Está acordándose. De todas las mitra. Y está. Porque está escrito. Mi raíz te moto. Y lo mirarán. Y lo mirarán. Us jartem. Et. Y se va a acordar. Ustedes. De et. Et. Et significa. El. Et. Kola mitra. Et. Kola mitra. Entonces. Eso es lo que está escrito. Está escrito que uno. Uno. Cuando uno. Hace. El tzitzit. Muchos los tzitzit. Se han dado cuenta. Que se me peguen en los ojos. Así. Cuando está andando al tzitzit. Se hacen así con los ojos en la boca. Así. No. Entonces. Eso. ¿Qué significa? Ahora. El tzitzit. Yo. Dice. Un reí temo. Y lo miro. Un reí temo. Un reí temo. Creo que estoy mirando. Estoy mirando. Y diría que algo que no hay. Pero el nariz. Él dice que hay. Pero en forma. En forma. No. No. No demostrada. Está la misbah. El tzitzit. ¿Cómo se llama esto? Azul. Celestito. Y. Y eso es lo que. El tzitzit. Y reí temo. Significa que uno vio eso. Y se. El azul. Por eso también. Cuando uno. Cuando mira el cielo. Uno se acuerda de Dios. Por eso mismo. Entonces. Reí temo. Hay que mirar el cielo. No hay que mirar el cielo. Hay que mirar. Reí temo. Hay que mirar el tzitzit. Y cuando uno ve el tzitzit. Se recuerda el tzitzit. Celeste. Y del celeste. Se va para arriba. Al resto de los tzitzit. Para arriba. Y eso es una misbah. Muy grande. Señores. Pero muy grande. Y es porque pesa. Contra todas las misbots. Es chakul. Tiene el mismo peso. Que todas las misbots. Ve. Con la misbot. Hashem. Ve. No. No. En cualquier lugar uno se pone. Yo por ejemplo. Duermo con tzitzit. Y mucha gente que conozco yo. Duermo con tzitzit. Pero no es una obligación. Duerme con tzitzit. Ve. Con. Con. Es. Mal. Se. Ve. Saroje. Ve. Ve. Con. Man. Ve. Sejarim. A. Vanlover. De varones. Y no las mujeres. Las mujeres. Una vez estaba en el avión. Y de repente todavía no había partido el avión. Y llegó una mujer. Vestida de tzitzit. A mí yo pensé que había llegado el diablo. Me dio mucho susto. Porque una cosa que nunca había visto. Y cuando uno ve cosas que no ha visto nunca. Uno se pone un poco nervioso. Y no le gusta. Entonces. 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 Que hasta aquí vamos a quedar hoy. Porque aquí viene la mitzvah de Kriachimah. Que la vemos el jueves. El jueves no. El miércoles. La vemos el miércoles. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense mucho. Háganme preguntas. Yo. Quiero que me hagan preguntas. Porque así se van a ir. Van a ir vendiendo más o no. Puede ser que ustedes no tengan ninguna pregunta. Eso me tiene tan impresionado. O son todos. Dígame. Una pregunta con respecto a los sencillos. Sí. O sea. Yo tengo. Tengo que tal y Catanzi. Sí. Ok. Para comprar la misma. Ok. La pregunta. Yo puedo mandar a hacer. Franela. O suéter. En una. Moisería. Y comprar los sencillos. Cacher. Y ayatarse. Sí. Pero tienen que. Haga la cosa. Tienen que tener cuidado. Que tengan las medidas. Cuando lo hagan. Dígame las medidas. Para yo decirles. Si están bien. Y hay que tener mucho cuidado. Con los hoyitos. Que hay que hacer. Como hay que hacer. Tienen un lugar donde se ponen. Hay que contarlos con los dedos. Tres para arriba. Y tres para abajo. Y se ponen en el medio. Y con los dedos. Pero todas esas cosas. Hay medida. Entonces hay que. Hay que hacerlo. Bien hecho. Porque no hay llegar. Y mandar a hacer la cosa. Y después hacer el hoyito. A la punta. Onde sea. No. Todo tiene medida. Esto está todo. En el judaísmo. Está todo muy reglamentado. Pero perfecto. Lo puede hacer. ¿Por qué no? Aquí. Lo que tiene que hacer un judío. Son los. ¿Cómo se llama? Los. 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 Los cordeles. Los cordeles. Tienen que ser incluso. Incluso. Mire. Fíjese. Con este un cordel. Se lo ven. ¿No? Y ese. Mire. Si lo agarro aquí. Lo doy vuelta. Mire. Ve. Aquí hay. Aquí hay dos cordeles. Que están moviéndose uno con otro. Y cada cordel. Tiene otros cuatro cordeles. Eso. Todo eso. Tiene otra pregunta. Gracias. Que siempre bendiga. Lo bendiga uno por uno. Y que tengas lindo día. Y yo me voy a terminar de prepararme comida. Porque mi. Mi señora no está. Entonces yo tengo que. Hacerme. ¿Cómo se dice? Tengo que hacerme. Independiente. Y preparar la comida. Y lo peor de todo. Es que no. No queda. Nos volvemos a conectar ahorita con RAPI. Tienes.